Me da suda el espionaje, me da suda, me da igual... Bueno chavales, estamos aquí en el ecuptero porque con el final del Sajabolo de Hardswell no acaba la cosa. Aquí podemos recoger cosillas. Están bastantes, de hecho, y la cosa es... Vamos a hacer las misiones de los animales, están lejos, pero bueno, las haremos juntas, ya quedan bastante pastitas y hasta el agua. Así iremos. Parece correcto. Yo voy con sangre para que no me... No. 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 Lo que es. Bueno, pues aquí tenemos que buscar un pajarraco. Hostia, ahora tenemos 36. ¿Y cómo le voy a ver a este? Vamos a ver. A ver, un oso me parece más fácil en el sentido que sabes que es un oso. Si hay un pajarraco, ¿dónde se va a esconder? A ver, ¿cuál es la misión? Captura al legendario Ibis. Estoy buscando una foto para ver cómo se le ve al bicho del claro. Eso hace mucho. Vale, ya me he estirado todo. Va a ser fácil. Va a ser fácil. Murió cayéndose por una cantidad. No, 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 no. No, no, no. Muy bonito. Adiós pajarraco. No, 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 no. No, no, no. Bueno, una más. La extracción ha llegado aquí. La extracción ha llegado en la base de Motibase. El proyecto de desarrollo ha sido añadido. Me parece muy bien. Una máquina. Una máquina. ¿Quién pilla ranas de esas? Poca gente, eh. Vais a mandar trabajo, tío. No me jodas. Tranquilo, que iba a pillar el otro animal. Ya salía a oparda. Ya salía a oparda. ¿Qué pasa con el chaval, tío? Se quiere enfrentar a mí otra vez. No me jodas. No me jodas. ¿Qué pasa con el chaval? ¡No me jodas! ¡No me jodas! Ya terminamos, tío. Bienvenido de vuelta, Klaus. ¡Hala, ya estoy revertido! ¡Ahora! Es que no sé, me habéis hecho volver para nada. Esto es Feequat, llegando brevemente a LZ. ¿Nami? ¿Nami? Esto es Feequat, estando en LZ. A ver demonios, como rompáis una guitarra de la Ita, ¿os va a caer una de mis pies? ¡Dame! No pasa nada, ¿eh? No me fío de vosotros. Bueno, mientras he evitado una masacre de mis pájaros hacia las guitarras, he conseguido que cogiera el vuelo, maravilloso. Es que he todo calculado, todo calculado. Hay que quitarse misiones secundarias para tener pasta. Y esta la vamos a hacer. Pues esta misma. Vamos a ir a la África central. ¡Fua! ¿Cómo voy? El equipamiento limpio, limpio. Yupi. ¡Vamos a volar! Y después de esto ya tendré que seguir con las misiones de historia, que es más interesante, de verdad. Pero bueno. Quería ir quitándome unas cuantas para ganar pasta. Para poder tener más mejoras y demás. ¡Vamos a volar! El legendario Chakal. Lo primero, vamos a llevarnos a algún bicho más de aquí. El legendario está en la parte de la construcción. El legendario está en la parte de la construcción. El legendario está en la construcción. A ese le da, o sea que debería caer en nada. ¡Dinghi! ¿Dónde está el enemigo? ¡Dinghi! ¡Ey! ¡Esa es mi cabeza! Es que los que ven los putos vídeos tienen que pensar que estoy loco. ¿Ah? ¿Eh? Hay que ir mejorando todo lo de la base. Así que, vas a extrañarlo. A ver, ¿qué coño hace este cipollas? Se ha dicho que iba a venir a por el chacar. A ver, esto será de acento a mí. ¡Claro! ¡Todo, probamos para allá! A ver si vamos a un chacalillo. ¡Cobai, has buscado un chacal! ¡Claro! 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 Es que me da miedo fallar. Bueno, pues ya está, tía. ¡Claro! ¿Me vas a dejar liberar a nosotros? No hay otra. Es que ya te lo liberamos. ¡Ah, pues será el otro! O bueno, no. Me llevo... ¡Hala! ¡De maravilla! Por favor seleccione una zona de lanzamiento. ¡Suporte helicóptero! ¡Roger! Pues ya está, tía. Ha costado un poco encontrar el grupo. Vamos a ver si el grupo... Extracción ha llegado en el motobras. ¡El enemigo detectado! ¡El mat ha sido actualizado! Y el que escucháis cantar es Anakin, que está todo el rato cortejando a la cucu. Y hasta en la cena y puto caso. Está mordiendo un mono de estos pagaros móviles. Pues nada, no. Vamos a coger esto. ¿Por qué? Es un cañón... Está saliendo un cañón bien gordo eh, chaval. Bueno, pues nos vemos en la próxima almiración, ¡hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!